Soy ingeniero de proyectos corporativos para Zaputo en Canadá. Arranqué en Argentina trabajando para Rafaela, en una planta como coordinador de programación y automatismos y cinco años más tarde Zaputo me dio la posibilidad de venir a trabajar a Canadá. Lo que diferencia Zaputo del resto es que sin importar donde te encuentres, ya sea en Argentina, Estados Unidos o Canadá, se mantienen siempre los mismos principios que son sobre los cuales se fundó la compañía. Sin importar donde estés, siempre te sentís en el mismo lugar cuando estás trabajando. Los valores Zaputo que más me gustan es, como te digo, la gran familia que formamos y el compañerismo y la amistad que generamos día a día. Para mí los valores más importantes son la integridad, el trabajo de equipo y el respeto por las opiniones de los demás. El trabajo en equipo, el respeto, la honestidad, el compromiso del día a día de Daniel a trabajar. Lo llevamos bien, ya sea dentro de planta como también fuera, porque también tenemos relación fuera de la empresa y somos un grupo confiable, honesto, con responsabilidad y con ganas de trabajar y de dejar lo mejor para la empresa para que un granito de harina de cada uno de nosotros sea beneficioso para la compañía. Lo que más me gusta de mi equipo de trabajo es el respeto, el empuje que tienen día a día y la franqueza y las ganas de seguir adelante que tienen día a día. Lo que me gusta acerca de mi equipo es la diversidad. Tenemos muchos individuos con diferentes trasfondos culturales, con diferentes estilos de comunicación y de trabajo, lo cual ayuda cuando resolvemos problemas. Mi equipo de trabajo es un equipo donde creció junto a mí, somos todas personas que empezamos como operarios y nos complementamos y la verdad que somos compañeros. Gracias por ver el video.